Bueno, muchas gracias por la espera, buenas noches. Ahora tiene la palabra nuestro jefe de campaña, jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, el expresidente Evo Morales. Bueno, muchas gracias, hermano de la prensa. Gracias, hermano de la prensa, perdónenme por la demora. Quiero decirles que estamos sin lugar a dudas, hoy es un día histórico. Nuevamente, el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado desistir al golpe de Estado, a un gobierno de facto. Dos masacres, una administración de la pandemia marcada por la ineficiencia y la corrupción. Varias posteriaciones a las elecciones y la peor crisis económica de nuestra historia. Para resolver estos problemas, millones de hombres y mujeres se han dirigido a las urnas pacífica y democráticamente. Con mucha paciencia, hermanos de la prensa, ayer denunciamos que era sospechoso el suspender del dipregno, direpre, a pocas horas de las elecciones. Y ahora, las empresas encuestadoras se llegan a publicar los resultados en boca de urna por más de tres horas y hasta ahora no hay ninguna información. Se sospecha que algo están contando. Hemos soportado tantas amenazas, tanta persecución injusta, tanta gente encarcelada y amedrentada por razones políticas y tantas personas en exilio o sin salvoconducto. Hermanos y hermanos de la prensa, quiero rendir un homenaje al pueblo que no cayó en tantas provocaciones y que hizo que su espíritu democrático decida el destino de nuestra querida Bolivia. Ahora, señalan que se ha producido una victoria del momento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Con su opinión, hermano Lucho Arce, presidente, y hermano David Choquebanca, vicepresidente. Además, que el movimiento del socialismo y instrumento político por la soberanía de los pueblos tendrá la mayoría en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa es una gran responsabilidad. Hermanos y hermanos de Bolivia, en el mundo, Lucho será nuestro presidente. ¡Buenos! Y siento que el gobierno sabrá de resolver a nuestra patria, al camino de la estabilidad económica, política, desarrollo social y especialmente aportará al crecimiento económico. A la distancia, quiero hacer llegar a mis hermanos Lucho David, mis más sinceras felicitaciones. También a las autoridades de Alectas, a la Asamblea Legislativa y a todos los movimientos sociales, a militantes y santas legislantes, por su esfuerzo y compromiso con Bolivia. Así mismo, quiero agradecer el acompañamiento de la comunidad internacional. Muy pronto, nuestra patria empezará una nueva etapa de grandes desafíos. Reitero que debemos dejar de lado las diferencias en los intereses sectoriales y regionales para lograr un gran acuerdo nacional con partidos políticos, empresarios, trabajadores y el Estado. Así, superaremos la grave crisis que enfrentamos. Juntos construiremos un país que deje de lado los rencores y una que nunca recuerda a la venganza. Hoy, hemos recuperado la democracia. Hermanas y hermanos, con trabajo, con compromiso, humildad y amor por la patria. Recuperamos la patria. Recuperaremos la estabilidad y el progreso. Recuperaremos la paz. Fieles a la herencia de nuestros antepasados. Volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo brillante. Muchas gracias.